Si te invito a bailar santa, no sé si me llego En el vuelo, mi pañuelo, se te riega mi corazón En el vuelo, mi pañuelo, se te riega mi corazón Y el chorizo vivirá bendito si es que siempre la temor Y mis besos sacanán más que un beso y algo para vos Soy sentido, yo y el cuento, el trabajo es mejor Si me prestan una guitarra, anochecido cantor Si me prestan una guitarra, anochecido cantor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tres guys ¡Suscríbete al canal! Para entrar por este momento Si me presta una guitarra, anochecimo cantor Si me presta una guitarra, anochecimo cantor Gracias